Tabasco huele a alternancia. Así lo demuestran sus universitarios. Villahermosa, Tabasco, 31 de mayo. En la entidad ya se percibe el cambio, huele a alternancia. Así lo demuestra el recibimiento que le dieron a Arturo Núñez Jiménez, candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, cientos de jóvenes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAD quienes entre gritos de gobernador, gobernador, gobernador. Le expresaron todo su respaldo para que sea el próximo mandatario estatal. Arturo, Arturo, Arturo. Fueron los gritos que se escucharon en apoyo al abanderado de la izquierda tabasqueña, quien tan solo de la entrada del teatro universitario hasta el escenario del mismo fue ovacionado durante seis minutos por una multitud de alumnos de diversas licenciaturas, quienes durante las dos horas que duró el encuentro lo interrumpieron para demostrarle su total respaldo. Al hacer uso de la palabra, Arturo Núñez encendió a la juventud que prácticamente abarrotó el teatro universitario, al expresar que la sangre nueva de Tabasco logrará el cambio verdadero que requiere la entidad para salir del estancamiento económico, político y social, pues en ellos recae parte de la responsabilidad de exigir un mejor Estado, con oportunidades de estudio y trabajo en el que se viva con tranquilidad. Después de que el candidato del PRI, Jesús Ali, fue recibido y despedido con reclamos y consignas en su contra por pertenecer al mismo sistema corrupto que tiene a Tabasco sumido en los últimos lugares en materias económica y social, según rezaban algunas pancartas, Arturo Núñez fue arropado por los universitarios, algunos de los cuales, al igual que periodistas, fueron golpeados y reprimidos por porros un día antes durante la visita del abanderado tricolor. Arturo Núñez se refirió a esos hechos al señalar que él será un gobernador que le dará muchas oportunidades a los jóvenes y por eso, nunca estaré de acuerdo en que alguien con sus guaruras pretenda reprimir la libertad de expresión y manifestación de los estudiantes, y criticó el hecho de que alguien quiera un nuevo tiempo para Tabasco cuando utiliza viejas prácticas para callar las críticas.